La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Porque te peñaste en destruir mi felicidad Oye, busca lo tuyo y déjame en paz Cuando te fuiste no me querías y me decías cuento nada más Oye, ahora mi vida es que todito ha cambiado Ya no te quiero y solo siento el tiempo perdido por ti, nené Oye, qué pena me da, ay, el verte llorar Oye, y yo sin poder, tu llanto se para Ay, ay, qué pena me da Ay, ay, qué pena me da Te di la mano, me la escupiste, yo no te vuelvo a levantar Ay, ay, qué pena me da Oye, mamita rica, cantando te digo echa pa' allá Ay, ay, qué pena me da No vengas, no vengas, no vengas a joder mi vida No vengas a molestar, estoy cantando en Lima, Perú, echa pa' allá Ay, ay, qué pena me da Engañate con mi cara de niño, mamita Cuando esa gente me siente, yo te digo, corriste Ay, ay, qué pena me da Vete, 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 vete lejos Vete, vete lejos, tú lo ves Ay, ay, qué pena me da No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Fugir la comida contigo, yo soy tu amigo, pero hasta ahí na' más Ay, ay, qué pena me da Cantando te digo adiós, mamá Ay, ay, qué pena me da Si yo me siento contento esta noche cantándole a mi gente de Perú No me vengas a molestar aquí tuve, mamá Ay, ay, qué pena me da Con el solo del piano del maestro Gilberto Colón Junior Que qué perdí el tiempo contigo, bandolera Lleva pa' allá Esta clave, mi gente linda de Perú A finca Ah No me vengas a molestar aquí tuve, mamá 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 Gracias por ver el video. 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 Ah!